Vuelve, a decírmelo de siempre, que me quieres pero no puedes temerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes Stop, don't talk to me, losing thing I wanna be like oh, totally Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina, lindura divina Te comería con pan y mantequilla, candela Un par de chupitos de romía libre Cariño, túmbate que voy a echarte dos o tres Inhala de mi humo y olvidemos el estrés Tráeme marihuana y baby, me pongo a tus pies Túmbate conmigo en la cama y veamos todo del revés Quiero verte medio desnuda entre el humo de ese polen Que desaparezca lo que duele Haces que... La, la, la tengo bebiendo ring La, la, la tengo bebiendo leche Porque en la boca quiere que la eche Estoy aquí y aproveche Yo no me enamoro Y aunque cupido me peche Tus ojos aún dormidos, desnuda o en pijama Me gusta como eres recién levantada Me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu embolitorio de niña travesa Me gusta tu ternura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte You got nowhere to go Don't you know You can change your hair And you can change your clothes You can change your mind That's just the way it goes You can say goodbye And you can say hello Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y bailame La noche soy tuyo, dale besarme No aguantes la ten y tocame Jure tu huevo y lo...